Muy buenas noches a todos, amigas, amigos que hoy nos acompañan aquí en la sede de nuestro partido. Saludo, por supuesto, a los medios de comunicación que dieron cobertura durante toda esta campaña nacional. Queridos amigos, siento la enorme alegría de haberlo logrado, pero también debo confesarles que siento la enorme carga del reto que se nos viene. Unir al partido para ponerlo en la dirección correcta. Ese era nuestro propósito y lo vamos a cumplir. Hoy vengo a decirles, amigos de Acción Nacional, que tenemos muy claro lo que propusimos. Que en 30 días recorrimos todo el país. Una planilla que quiero hoy decirle a cada uno y a cada una de ellos, que este resultado es debido al esfuerzo, al trabajo en equipo de todos. Querido Héctor Glario, queridas compañeras y compañeros, muchas gracias por este esfuerzo que el equipo de este conjunto. Quiero, amigas y amigos, a nombre propio y a nombre de esta planilla, de este nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PAN, darles las gracias. Darles las gracias a todos los panistas que participaron. A quienes fueron funcionarios de casilla, a quienes fueron representantes, a quienes fueron hoy a votar y hacer que el PAN volviera a vibrar en democracia. Agradecerles a todos, a los miles que votaron por nosotros y también agradecerles a los que eligieron por otro proyecto. Hoy, amigas y amigos, terminó la contienda interna y el PAN requiere estar unido para que acción nacional, para que estemos preparados para el reto que se nos viene. Yo quiero agradecer rotundamente a todos mis amigos del PAN de México. Y por último, logramos una participación de arriba del 60% del listado nominal. ¡Presidente! 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 Gracias por aquí, amigas y amigos, me siento verdaderamente orgulloso de decirles que de ese 70% de actas computadas, nosotros logramos el 79% de votos. ¡Presidente! ¡Presidente! ganamos amigas y amigos en los 32 estados de la república en todo México nos compromete porque logramos una gran expectativa logramos un respaldo contundente y por eso nuestro trabajo no puede hoy escatimarse sino al contrario, estar a la altura de las circunstancias tenemos muy claras nuestras propuestas y nuestro propósito unir al partido para ponerlo en la dirección correcta que vuelva la democracia en acción nacional esa democracia que hoy hizo que en todo México vibrara nuestro partido que vibrara la democracia de nuestro querido pueblo nacional aquí estamos los que amamos profundamente al partido acción nacional aquí estamos los que queremos a México aquí estamos los que en las buenas y en las malas nunca nos rajamos y siempre estamos con el partido decía Carlos Castillo Peraza no me fui cuando fue el tiempo difícil y no llegué a la hora de las victorias fáciles estoy consciente mis amigos del reto que se nos viene las batallas por venir no serán fáciles enfrentaremos en breve la elección extraordinaria de Monterrey enfrentaremos el año entrante cinco elecciones el reto es mayúsculo por ello es que requerimos al pan unido y por eso y en congruencia quiero formalmente invitar a la comisión política nacional del partido acción nacional estirando y dando la mano sin reservas a Manuel Gómez Borín Martínez del Río para que integre esta comisión política nacional de Martín todos todos los panistas somos necesarios eso fui a decir a las 32 entidades federativas a eso nos comprometimos a escuchar a todos a dialogar con todos y a construir con todos por eso mis amigos en el partido acción nacional ya no habrá tiempo para resentimientos personales el futuro del país está en juego y el pan requiere estar unido para defender a México este momento histórico que vive en nuestro país en donde hay un partido que tiene mayoría en la cámara de diputados que tiene mayoría en la cámara de senadores que tiene mayoría en 19 congresos locales que gobierna el país este partido y este próximo gobierno tiene visos de autoritarismo visos de populismo todavía no asumen el encargo y ya han tomado malas decisiones que nos han costado a los mexicanos por eso hoy el partido acción nacional requiere ser el instrumento que convoque a toda la sociedad a esos 60 millones de mexicanos que no votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador hoy defendimos todos los españoles de ello les informo que una de nuestras primeras acciones será buscar a los diferentes sectores de la sociedad sectores productivos sectores académicos sectores de jóvenes y mujeres buscar a la sociedad que no se ve representada por este nuevo gobierno acción nacional está llamado a ser el contrapeso de poder recordemos que somos la primera fuerza de oposición de este país por eso debemos actuar con responsabilidad el partido queridos amigos acción nacional está de pie y está fuerte estamos listos para enfrentar el nuevo reto esa fortaleza nos la dan esos miles de militantes que votaron ese 79% de militantes que decidió poner al pan en este proyecto y en estas manos de este gran equipo con esa responsabilidad vamos a actuar de hacer las cosas bien de hacer lo correcto de corregir errores y de hablarle a esa sociedad que hoy espera que este partido lo represente por eso vamos a buscar a los sectores por eso nos vamos a encontrar y vamos a buscar los puntos de coincidencia para nosotros es fundamental defender defender el equilibrio de poderes defender el contrapeso de poder defender la democracia cuidar las instituciones en México para nosotros es fundamental defender los derechos y las libertades de todos los mexicanos esas van a ser nuestros y por ello desde aquí desde la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN le hablamos a todo México a esos 60 millones que no apostaron por el proyecto de Andrés Manuel le hablamos también a esos que en breve se van a ver desilusionados de ese gobierno le hablamos a todo México para decirles que Acción Nacional está preparado para hacer su opción que Acción Nacional está preparado para en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores llevar sus causas a la principal tribuna del país Acción Nacional hará valer su fuerza y en aquellos temas que atenten contra el equilibrio de poderes democracia e instituciones Acción Nacional levantará fuerte y claro la voz siempre defenderemos a México y defenderemos a sus instituciones y no permitiremos que este régimen autoritario provoque lo que ocurrió en el hermano país aquí sociedad de la mano con el partido Acción Nacional cuidaremos a México hoy hoy el pan está de puertas abiertas para todos aquellos mexicanos que no han sido parte de Acción Nacional pero quieren venir para todos aquellos mexicanos que ya fueron parte de Acción Nacional y por algún motivo se retiraron y deseen regresar hoy Acción Nacional le dice a todos sus militantes los necesitamos en casa el reto fuera es enorme y la única posibilidad de enfrentarlo con éxito es en los hechos estando unidos los partidos con la sociedad y este partido la primer fuerza de oposición en los temas fundamentales convocará a los otros partidos de oposición y ahí demostraremos quién es quién quién está a favor de la democracia de la libertad y de los derechos y ahí demostraremos que Acción Nacional sin titubeo alguno estará encabezando siempre esa causa acción 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 nacional amigas amigos a convocar a todos aquellos mexicanos a los que se levantan temprano todos los días para ir a trabajar a los que se esfuerzan para llevar lo necesario a su casa a los que pagan impuestos a los que se preparan a las amas de casa a los que invierten a todos aquellos mexicanos que quieren y apuestan por México Acción Nacional sin titubeos va a levantar esas causas de esos ciudadanos de esos que quieren un México en donde el que se esfuerza sale adelante un México próspero un México en donde quien hace lo correcto puede destacar puede crecer y puede llevar lo necesario a su casa esa es la acción nacional en la que nosotros creemos decía decía Manuel J. Clotier nuestro querido Maquillo que no podía ver él a sus hijos a la cara sin decirles me cansé de luchar y mis amigos hoy en este momento histórico que vive en nuestro país nosotros los panistas no podemos ver a nuestros hijos y a nuestra familia y decirles que nos cansamos de luchar desde aquí les digo con total convicción y con mi corazón no me cansaré de luchar por primero unir al pan para posteriormente defender y cuidar a México no nos queridos amigos del PAN esta casa estará de puertas abiertas deseamos que en esta casa se vuelva a sentir el calor humano, el calor de todos, que todo el panismo nacional sea bienvenido. Tendremos mucho diálogo y mucha cercanía, como lo ofrecimos en campaña. Seremos una dirigencia con los pies bien puestos en la tierra. Seremos una dirigencia que atienda problemas, chicos, para evitar tener problemas grandes. Seremos un comité ejecutivo nacional del pan, del cual el panismo nacional se sienta nuevamente orgulloso. Seremos una dirigencia nacional, acción nacional. Acción nacional, acción nacional, acción nacional. Señoras y señores presentes, a través de su conducto quiero darles las más sinceras gracias a los miles de panistas que creyeron en nosotros, que votaron por nosotros. Abro a nombre de mi planilla, hablo a nombre de un servidor. No los vamos a defraudar, vamos a hacer las cosas bien por este partido y por este México que tanto amamos todos nosotros. Queridos panistas, hemos concluido la contienda y yo he aprendido que cuando hay derrota, la derrota se asume con honor y cuando hay victoria, la victoria se asume con humildad. Por eso hoy festejemos el triunfo. Pero este triunfo que logramos es el inicio de un gran reto. Este triunfo es para ponernos a trabajar. Este triunfo solo es la primera parte de un largo proceso. Largo proceso que terminará en el dos mil veintiuno, haciendo que el gobierno hegemónico de Andrés Manuel ya no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Quiero concluir mis amigas y mis amigos diciéndoles misión cumplida hasta hoy. Viene lo mejor. Viene el reto principal. Vamos con todo, vamos con convicción y vamos juntos de la mano. En breve buscaré tener un encuentro con los integrantes del otro proyecto para ser congruentes, para unir en los hechos, para construir todos. Y quiero decirles, amigos, que voy a hacer hasta el último esfuerzo posible. Señoras y señores, siéntanse felices, siéntanse contentos, porque hicimos lo que hoy teníamos que hacer. Que Acción Nacional volviera a sentir, a vivir la democracia. Que los militantes de nuestro partido tuvieran la última palabra. Y los militantes hablaron y decidieron que este proyecto de unidad para poner al pan en la dirección correcta era el correcto. Muchas gracias a todos los militantes de nuestro partido. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias a todos los militantes de nuestro partido. Muchas gracias por la presencia de Juan Carlos Romero Vich, coordinador de los diputados federales. Muchas gracias a Jorge Romero, vice coordinador de los diputados federales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Rafael Moreno Váñez, vicepresidente de la mesa directiva del senado de la república. Muchas gracias Lucita Murguía, senadora de la república. Muchas gracias a Santiago Paguara, vicepresidente de la república. Muchas gracias a Carlos Rodríguez, vicepresidente de la República. nacional. Muchas gracias a mi coordinador de campaña Invento Aguilar Muchas gracias señoras y señores hemos logrado un sueño enorme no hay mayor privilegio y se los digo con total convicción no existe mayor privilegio para un panista que viene desde abajo en el pan todos los días no existe mayor privilegio para un panista que quiere profundamente al pan que ser el dirigente de esta institución Muchas gracias Presidente 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 A continuación como todos los grandes días de aquí